No sabes a chocotarte, si te beso, te beso, te quiero besar No sé qué pasa, sé qué te quiero besar, música no sé, te quiero besar No sabes a chocotarte, si te beso, te beso, te beso, te quiero besar No sabes a chocotarte, no sabes a chocotarte, si te beso, te beso, te quiero besar ¡Gracias! ¡Gracias!